Ya no contesto what, me puedes olvidar, pero no puedes más, pero no puedes más Tengo que pensar en una solución para tenerte aquí, pero tienes cabrón Y eso no sé si sí, se puede ser así, solo confía en mí, estoy aquí por ti Tengo que pensar en una solución